La verdad que hoy nos llevamos una sorpresa muy grata en esta reunión de gabinete distinta que tuvimos hoy que es salir a recorrer toda la ciudad con nuestra intendenta y todo el equipo de funcionarios del gabinete para ir viendo en primera persona todos los problemas que debemos resolver. Sabemos que llevamos un año de gestión a donde hicimos muchísimo pero que todavía falta mucho para lograr ese objetivo de la ciudad que queremos y para eso es necesario, es muy importante que estemos próximos a los problemas, a la problemática de los vecinos de nuestra ciudad. Hay muchas cuestiones vinculadas por ejemplo a la poda, falta de poda de levante, de despeje de las luminarias, de los semáforos, también algunas cuestiones vinculadas al tránsito en la ciudad, autos estacionados en doble fila lo que genera problemas en el normal funcionamiento y en la circulación, también vimos algunas dificultades en las veredas también, que eso genera problemas a los transeúntes. Bueno, la verdad que una problemática que es muy vinculada a varias secretarías, así que bueno, hemos tomado nota del lugar, de los lugares puntuales para ir resolviendo de forma paulatina, pero sin cesar. Nos tomó por sorpresa y creo que eso también es importante porque nadie estaba preparado para esto y así como hemos visto algunas falencias, también hemos visto algunas fortalezas que tenemos. Cada uno tomó nota para resolverlas. Esta disposición va a ser una rutina dentro del equipo donde semana a semana iremos recorriendo en un corto tiempo distintos barrios y creo que es una muy buena iniciativa por parte de nuestra intendenta, la doctora Chala, para que realmente todos en equipo, quizás lo que mis ojos no ven, lo ve el de otro funcionario y así podamos juntos mejorar y construir la ciudad que queremos.